Es espontáneo Es espontáneo ¿No? ¿Puedo venir caro? No Es mi caro ¿Pero qué vamos a funcionar? Ah, es espontáneo Que no entre nadie ¿De amor? ¿Hablamos o de quién? ¿Por qué no está bien queriendo que buscaste un escenario? Es espontáneo Cámara girando Acción Ay Bueno ¿Qué vamos a hablar? Del amor El amor 28 años El amor El amor es una trampa Una triste fantasía Por el tipo Por el tipo ¿Por qué estás enamorada? Yo tengo la posa Yo tengo la posa El amor es una farsa Dame la posa, a mí la posa El amor es una farsa Pero hay que hacerla Recorro el mundo Hay que hacer la farsa Es queyлюдemos vivimos Y la fiesta es que era todo lo Bernardo ¿Bernardo? Aguante a Bernardo Aguante a Bernardo Aguante a Bernabé O no Bernabé A ver Yo creo que uses Mi imagen para esta publicidad Esta imagen te parece que es la correcta No quiero poner imagen para ver no bebar No quiero ¿Qué tenés para decir María Miquel? El amor El amor, mira El amor para mí Es algo más lujo La punta de la cabellera El amor le pico Puede ser, pero ¿por qué la voz está ronca? Ay, mira, mira, mira Mira como te arrojo Le pico el bichito de la voz Pero sonó verde, es verde Ah, pero ¿verdad? ¿Si tengo verde? No ¿Tenés lugar? No, no Bueno, esto va a ser el video ¿Tenés no los vuelo? Espera ¡Lé! Mira, para mí No, lo tengo desde hoy a la mañana Eso es lo de la moda Desde hoy a la mañana ¡En los suelos del amor! Sí, chicas, pero yo le voy a decir algo El del año pasado estuvo mucho más tarde ¡Ahhh! Bueno, no Papi, no la bajás Papá No la bajás Bueno, yo te abajo Pero después lo subo a Facebook Ahora lo subo Primero bajó Ay, chau ¿Por qué estás medio? ¿No vamos a bailar? Sí, pero sin embargo Estuviendo en elаю No vamos a bailar?